No hay nada ni una circunstancia que me detenga Declaro que en tu nombre hay victoria, Dios No hay nada ni una circunstancia que me detenga Declaro que en tu nombre hay victoria, Dios Yo sé que este proceso se acaba, montañas por escalar Yo sé que este proceso se termina si yo confío en ti Yo sé que todo pasa y no existe nada que me detendrá Yo sé que tu propósito está en mí, nada me impide seguir Hay esperanza en ti, todo lo que tú me das Quiero decirte que tú eres lo más hermoso, Dios Hay esperanza en ti, todo lo que tú me das Quiero decirte que tú eres lo más hermoso, Dios Posible no existe, no es, yo confío en ti Ya no descanso en ti, regalo por la eternidad Traje mi felicidad en tus brazos yo hallé De donde vino mi paz, Dios También sé que la vida se acaba pero el grito morí De ganar ya lo digo sin vaina con este reggae Cristo es el don, el rey de mi corazón Inconfundible, majestuoso, incomparable, Dios Hay esperanza en ti, todo lo que tú me das Quiero decirte que tú eres lo más hermoso, Dios Hay esperanza en ti, todo lo que tú me das Quiero decirte que tú eres lo más hermoso, Dios Aunque sea en el valle de la muerte No temo que tú estás presente Ciertamente me sostendrás tu misericordia Me seguirá en la casa del Señor Viviré, moraré por la eternidad Pa' que huya todo temor Levantamos el nombre del Señor Que esto es un pari con demobes Saltando a correr, el nombre de Cristo, el don dueño de mi corazón Yo voy a ir a la fa, el patrón de mi razón Yo sé que este proceso se acaba Montañas por escalar Yo sé que este proceso se termina Si yo confío en ti Yo sé que todo pasa y no existe Nada que me detendrá Yo sé que tu propósito está en mí Nada me impide seguir Hay esperanza en ti Todo lo que tú me das Quiero decirte que tú eres lo más hermoso, Dios Hay esperanza en ti Todo lo que tú me das Quiero decirte que tú eres lo más hermoso, Dios Él no va a ser lo más hermoso, Dios Jolio Espirua Hay esperanza en ti Jolio Espirua Renacer